de Cruz de Mendoza. Allí está Gerardo Alcoba Rebollo, es uruguayo, de paso de los toros, encabeza la fila, con este recibimiento de su público, está el Zabalero en su cancha. Levantan los brazos a los jugadores de Colón, César Marcelo Meli. Uno de los juveniles de este equipo de Diego Osela. Allí están posando para los reporteros gráficos mientras nosotros observamos la tribuna de Colón. Germán Montoya, uno de los arqueros más destacados de este equipo.